La estrella maritera Y esta tu amada Y así que tritando Y la señora Y ya está La estrella maritera La estrella maritera La estrella maritera O sea ¡Suscríbete! 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 Con el robo sonido ¡No, no, 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 ve tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no! Fue el mundo, no, no! Fué en un bien dices no es Y al contra de su trayectoria O para el robo Pueblo es un mundo Los deseos Que sus necesidades Vídeos Con el espíritu Y al определín Tornar ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! 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 ¡Puros Daino! ¡Puros Daino! ¡Puros Daino! ¡Puros Daino! ¡Puros Daino! El día 20 de mayo del año 56 Otra vez hubo carreras y por suerte salió salvo El famoso palomino con un caballo cuatralbo ¡Puros Daino! 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 ¡Puros Daino del palomo no le secaban la frente porque los ganchos gritaban voy siempre esos contra 20 pero antes quiero decirles lo que